...y difundir el quehacer legislativo de manera eficiente. Hago votos para que en lo sucesivo a esta legislatura local continúe dando muestra del compromiso de la sociedad tlaxcalteca y con la sociedad tlaxcalteca y redoblemos esfuerzos en el cumplimiento de nuestro labor legislativo. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Atención a las demandas ciudadanas del pueblo de Tlaxcala, expresó la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, Reina Flor Báez Lozano, durante la clausura del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio legislativo. Al rendir el informe de actividades, la diputada Reina Flor Báez Lozano reconoció el trabajo de sus homólogos Diana Torrejón Rodríguez, Brenda Cecilia Villante Rodríguez y Jorge Caballero Román. Durante el periodo para el que fue nombrada la Comisión Permanente, se celebraron 13 sesiones ordinarias, de estas se convocó a 7 sesiones extraordinarias del Pleno de la Legislatura. La Comisión Permanente recibió y aprobó 3 iniciativas con carácter de dictamen, cada una con proyecto de acuerdo. B. Se recibieron las iniciativas con proyecto de ley, 6 iniciativas con sendos proyectos de decreto y una iniciativa con proyecto de acuerdo. Proposiciones, todas estas, que fueron turnadas a las comisiones competentes en cada caso para su análisis y dictaminación correspondiente. Me motiva a seguir trabajando desde aquí en los grandes pendientes que sigue teniendo nuestro Estado. Para mí, el propósito de ser legisladora, además de su obvia naturaleza, es servir, seguir haciendo legislar con sentido, un sentido lógico, humano y social.